Buenas tardes, damas y caballeros, ciudadanos de la provincia de Hermanas de Mirabal. En la tarde de hoy, nos reunimos aquí para formar clausura al operativo Semana Santa 2021, con el lema Cuidando la Vida. En este proceso, todas las instituciones de la provincia de Hermanas de Mirabal, al unísono, trabajaron para salvaguardar las vidas de todos los ciudadanos de esta provincia. De inmediato, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en este domingo de resurrección, vamos a dar las palabras de bienvenida a este breve acto, con la palabra de nuestra gobernadora, la licenciada Iset Nicacio de Adames. Buenas tardes a todos, a los miembros de la prensa que están aquí presentes. Quiero saludar a cada uno de los integrantes, los incumbentes de los organismos que conformamos el Comité de Prevención, Investigación y Respuesta en la provincia de Hermanas de Mirabal. Este es un momento de agradecer a cada uno de ustedes que, durante este operativo, Compromiso por la Vida, han dado el todo por el todo, desde cada una de las instituciones que representan. Agradecemos a cada uno de los alcaldes de los tres municipios y los directores distritales que también pusieron su granito de arena por el compromiso que, cuando aperturamos, asumimos en esta Semana Santa. Cumplimos todos los parámetros que nos trazamos y las metas que quisimos lograr para que, en el día de hoy, Hermanas Mirabal cerrara en este operativo Compromiso por la Vida, con cada uno de los dispositivos de prevención que se instaló a nivel policial, a nivel de tránsito, a nivel de salud, y dimos respuesta a la población. Lamentamos el fallecimiento de un joven de San Francisco de Macorís. Hoy, Hermanas Mirabal, desde nuestro compromiso como gobernadora, le dimos una respuesta a la provincia. El incumbente de la defensa civil les dará los números en todos los órdenes con respecto a lo acontecido durante este operativo. Gracias a ustedes, vuelvo y les repito, que colaboraron con nosotros a nivel de prensa e informando debidamente a la población. Muy agradecida y solamente me resta decirles feliz Pascua de Resurrección. Gracias, señora gobernadora. De inmediato pasamos los micrófonos a la voz autorizada que dará todos los datos correspondientes a este operativo en estos cuatro días de Semana Santa. El director de la defensa civil en la provincia, Hermanas Mirabal, Francisco Javier. Sí, muy buenas tardes a cada una de las instituciones que estuvieron trabajando, la prensa, a los voluntarios que estuvieron entregados durante estos días de asueto de Semana Santa. Y agradecer el trabajo de cada uno de los miembros de la defensa civil, la Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana, el Intran, la DGSEC, la Cruz Roja, Salud Pública y Cuerpo de Bombeo. Gracias al apoyo que hemos recibido de la señora gobernadora, la licenciada Licea Nicacio de Adames, y por cada uno de los alcaldes de los tres municipios y directores distritales, la Cámara de Diputados, el senador de la provincia, Hermanas Mirabal, Educación y la cooperativa La Unión. Los temas más destacados que surgieron durante este operativo tenemos, descripción tenemos, atenciones de emergencia que cada uno de los hospitales de cada uno de los municipios atendió. En Salcedo atendieron 136 casos de emergencia, Tenares 115 casos y Villa Tapia 194 casos. Atenciones atendidas por el 911, 17 atenciones en Salcedo, Tenares 2, Villa Tapia 7, incendio 0 en cada uno de los municipios. Accidente de tránsito, Salcedo 4, Tenares 4 y Villa Tapia 3. Asfixia por inmersión en Salcedo 1, el caso del río Partido, Tenares 0, Villa Tapia 0, intoxicaciones alcohólicas, tenemos 4 en Salcedo, en Tenares 4 más un menor, y en Villa Tapia 2 casos. Intoxicación por alimentación, alimenticia 0, 0 y 0 en los tres municipios. Motores retenidos por documentos, casco protector por la DGSEC, tenemos en Salcedo 48 motores, en Tenares 25 y en Villa Tapia 28. Motores retenidos por documentos y casco protector por la Policía Nacional, 312 motores a nivel de la provincia. Mañana se le darán los detalles por municipio. Persona extraviada 0 en los tres municipios y los balnearios clausurados, los que se clausuraron en Río Partido, que se clausuró ese río. Camiones retenidos, 0, 0, 0. Quiere decir que los números que ustedes pueden ver se han reducido bastante y el trabajo que realizó la DGSEC y el trabajo que realizó la Policía Nacional con los motores es lo que ha permitido que bajara el número de personas por muerte de motores. Queremos agradecerle a cada una de las instituciones, cada uno de los voluntarios que estuvieron trabajando. También tenemos la información del comandante de la Policía Nacional, Luna Cunha, que va a terminar de dar algunas otras informaciones que se encarga la Policía Nacional. A parte de lo que decía Francisco, en estos operativos y los dispositivos estáticos de control que tuvimos, se ocuparon tres armas de fuego, con licencia vencida, una de ellas sin documento, 15 bocinas por contaminación sónica, tres pucas. En cuanto al protocolo de entrega de las motocicletas, comenzaremos a partir de mañana. Todas las personas que tienen motocicletas retenidas, comenzaremos a entregarlas. Previa verificación de documentos, depuración de los chasis, de las motocicletas y con sus cascos protectores. No tuvimos ningún inconveniente al momento de retener estas motocicletas con ningún ciudadano, ya que agradecemos también esa parte de los ciudadanos que, aunque en franca violación, pero no hubo ningún tipo de alteración ni uso de las fuerzas para la recensión de estas motocicletas. ¿Las armas fueron aquí en Salcedo, en algún municipio en específico? Rumbo a Río Partido, se ocuparon esas armas de personas que iban para allá, y al verificar los documentos, estas armas estaban vencidas. La licencia vencida. Gracias al coronel Luna Cunha y al representante de la Agencia Civil, Francisco Javier. De inmediato vamos a escuchar las palabras de nuestros representantes del Ministerio de Salud Pública aquí en la provincia, y al Director Provincial de Salud, Doctor Francisco Eligio Duarte Canaño. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la excelente cobertura que nos dan. Estamos vacunando. La parte que nos ocupa a nosotros fundamentalmente es la vacunación, el protocolo sanitario. Hemos tenido algunas dificultades en el aspecto de que hay gente que no entiende. No podemos apostar 100% solo a la vacuna, sino al distanciamiento. Hemos tenido algunas dificultades de fiestas privadas clandestinas, privadas que se han dado a la provincia. Estamos trabajando en ese sentido. A todo el que violenta el protocolo lo vamos a someter a la justicia, por violentar la ley 4201. Nosotros estamos trabajando, hemos vacunado hoy 15 personas en la provincia. Tenemos 6.000 personas vacunadas allá en segunda dosis. Tenemos 12.000 personas vacunadas en primera dosis. El Ministro de Salud está en comunicación permanente con nosotros. Ayer debió visitarnos y no pudo porque se lo hizo tarde. Debe estar con nosotros en los próximos días. En fin, estamos en el camino. Estamos en comunicación permanente con la gobernación provincial. Necesitamos mantener la calma para ver si podemos entonces nosotros completar la cobertura y cerrar brechas en segunda dosis. Así es que gracias a ustedes por la colaboración que nos dan. Estamos inmersos en esta jornada de Por la Vida. Estamos 24-7 en este proceso. Y la idea es que juntos todos podemos fortalecernos y hacerlo esto mejor. Gracias, Reinaldo. Gracias a todos ustedes por la cobertura que nos dan. Y vamos a seguir adelante. Gracias al doctor Duarte Canaán, director provincial de salud. Agradecemos primero a Dios por estos cuatro días de asueto, de reflexión. Agradecemos a los ciudadanos de esta provincia por el buen comportamiento que han tenido, a todas las instituciones que han colaborado para salvaguardar la vida de todos los miravalenses. Y gracias especialmente a la prensa que nos ha acompañado en esta tarde. Hasta aquí esta Rueda de Prensa, Semana Santa 2021. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.